Aquí andamos con mis amigos de la editiva, vamos a aventar un corrido bélico plebe. Claro que sí, compa Luis R. Conríquez, pa' que se pongan a vaciar botes viejones. ¡Que se arme mi raza! ¡Saludito a la buena mi raza, muchachos! ¡Así suena esto, compadre! ¡Ánimo! ¡Y así suena la editiva de Messi! ¡Compas Luis R. Conríquez, viejo! Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el que me lo es y lo era. Y ni se para la tierra si Joaquín lo ordena. Un nene me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron acá andamos patrullando 24-7. No se asusten si miran retenes. Y menos si cargan las gorras de JGL. Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones, ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos. Uno es Alfredo y el otro es Iván. El cuya ganas o no les hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL. JGL fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo. Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño. Aquí manda el señor de la luna, así el Chapo está en Culiacán, Nueva York o la luna. Tengo huevos y son más que los que trae una cartera. Pa' pegarnos en la madre donde quiera, con el equipo que yo traigo aquí se sienta. Un mini-me, un aparato que trae cada camioneta. Un M4 con tubo no se despega, mi compañero en sus manos trae un 50. Si soy bélico, ¿qué por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria, aquí la cosa es nada más con quien la deba. Siguimos en fuertes señores, y arriba toda la chavalada. 140 son los monos que navego donde sea, recuerden que la envidia también se desvela. Pónganse truchas o los carga la carreta. Doble rodado, que va enfrente con un toston empotrado. Vidrios duros pa' meterse a los chingazos, y aquel que corra de lejos lo tostoniamo. Mi gran respeto, este corrido es pa' todos los pistoleros. Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero. Y un homenaje a los que quedan en el ruedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen equipo, más que claro Por más que busquen, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin tener un convoy El que de la cabina venga el control 2019 claro les quedó Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Minimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargado traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso por un manejón ¡Ay no! Así nomás con parrón Y a los aparatos Esperando La orden del Señor Cumplo la misión Ropa deportiva de diseñador En modo campaña como un marinol Y si toca fiesta Y si toca fiesta hacemos un fiestón Si la andan cagando Si la andan cagando se van pa'l panteón Y si la yan cagando se van pa'l panteón Y si la yan cagando se van pa'l panteón ¡Ay no! Y si la yan cagando se van pa'l panteón ¡Ay no! ¡Ay no! La verdad no pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad, de repente este amor empezó a entrar, pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Los caminos de mi y 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